¡Gota de agua, cristalina! ¡Gota de agua, cristalina! ¡Gota de agua, cristalina! ¡En este hermoso día bailando buenos ailes! ¡En honor a Santa Rosa! ¡En honor a mi cargo, mayo! ¡En honor a Santa Rosa! ¡En honor a mi cargo, mayo! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por esa calle derecha Dicen que cuidaron matarme ¡Échale! ¡Échale! Son los carnavales Señoras y señores Momento de saludar A los integrantes Del evento de bailas De nuestra primera Apunta Itayay Roy Goynate Poma y esposa Norma Chávez y Clavica Bailante Zamas Ingrid Cóndor Soto Cindy Arias Alamia Yesenia Alcándar Zapado Taquiri Rocío Mariano Dayupe Arias Cristina Alcántara Echerique Yulip Arias Rodríguez Elian Arce Bedoya Mariana Peñalosa Chávez Yolanda Arias Arzapano Blanca Lauriano Gambos María Gallupe Carvas Diana Ángela Poma Zúñiga Diana Gallupe Chávez Yanira Valenzuela Durán Y Yaner Porno Aguaynate Y qué bonito se danza y se baila En esta hermosa tierra Con ese coraje Con ese amor Sobre todo la vitalidad De la mujer Y el varón Que arruga magrina Allí están los bailantes varones Vamos Luis Zápeas Tigravilca Piero Guarau Chávez Juan Carlos Retamoso Salinas Rubén Bedoya Tigravilca Fabián Guaynate Chávez Fran Zulán Guamalí Nilton Correga Llanos Miguel Pau Carhuaranga Josep Ginche Cañupe Jonathan Cargo Aspanduro Giancarlo Reynoso ¡Guan Carlos Sáenz! Patrick Guamalí Chávez Señoras y señores El concurso El primer Apuntaitayay Roy Guaynate Poma Chistosa Norma Chávez Tigravilca Acompaña al artista Los maravillosos del centro Importante resaltar Que en Cargo Amayo Todos nos conocemos Conocemos a nuestra familia Y por ahí se ven muchas caras conocidas Felicitaciones A la familia que se ha unido Porque Para la presentación Se requiere ensayo Se requiere preparación Y ahí está la familia unida Los valores característicos De nuestro primer ámbulo Roy Guaynate Poma Y esposa Norma Chávez Tigravilca Y en la familia que se ha unido 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 ¡Viva! 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 ¿Y cómo zapatea el tronco de la familia Guaynate? Vamos, Roy Guaynate Poma, señora Norba Chávez y Gravirca, primero a tú. ¡Viva! 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 La rosa elegancia que se puede apreciar en esa gran participación. ¡Viva! 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 Bueno, que el público ha posado En el perímetro de la plaza Disfrutando del concurso de Weyland Cuantos exapus llenos de nostalgia Quizás brindándose Unas cuantas cervecitas Disfrutando este hermoso día Solo los recuerdos quedan, sí o no Grandes recuerdos, Jorge Grandes satisfacciones Y ese también que le da Y el recuerdo de nuestros apus Del presente año De esta manera, señoras y señores Presentando el concurso de Weyland ¡Gracias! 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 y la felicitación también a nombre de nuestras autoridades que nos acompañan encabezado por nuestro alcalde el abogado del hotel Vega Guaranca regidores, gracias, primer acto Rodi, Tenis, Guaynate, Poma y esposa, Nota, Chávez y Gavirca en la presentación el concurso de Guaynate un abrazo para Max Córdoba como pasan los años ya ¡Puede br usar! ¡Puede brach__! ¡Puede brach zabaz! ¡Puede brach! ¡K��� десят. ¡Puede brach! ¡Me siten a distancia! ¡Puede brach! ¡Puede brach! ¡Gracias por ver el video! 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 en escena señoras y señores el quinto Adolfo León Pomarias y esposa Amalia Arzabalo Caruas nos dicen a la orquista la filarmónica Unión Sociedad Perú y la estamos luciendo la vestimenta Caruamayla el picado Caruamaylo y el único no sé si ha podido observar hoy nuestra Santa Rosita de Lima también está con el picado Caruamaylo y como siempre también agradecemos a nuestras autoridades que nos brindan toda la logística para el desarrollo de esta gran celebración gracias al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Caruamaylo Blanca de Regidores muchísimas gracias y nuestro alcalde expresando el saludo a nuestros apos y mayordomos por ese hermoso cumplimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jogador con León! ¡Ruque como un 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 León! ¡Gracias! 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 Siempre saludando también a nuestros seis amos que se encuentran presentes el día de hoy. Muchas gracias por su presencia, recordando. ¡Gracias! 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 Compartiendo, confraternizando, Jorge, con cada uno de los familiares, con la gente que nos visita, nuestros amigos que llegan de diferentes puntos del país. Bienvenidos a la tierra de la vaca, Carguamayo. Bienvenidos a la cuna y capital genética de la vaca, Carguamayo. ¡Gracias. Pero sabéis, visiten a la casa de los apus y mayordomo por favor. ¡Gracias! Y de esta manera, concluye su participación trabados y caballeros, el quinto auto, Adolfo León Tomá Agas, y esposa Amarga Zamparo Carvas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Así se baila en Caruamayo Cada 29 de agosto se gana así, señores Gracias a los dos hermanos de San Pedro de Cajas presentes también Y es al maestro Carlos Arreguiano El gran cachifoso presente, disfrutando de esta gran celebración Adolís Inche Ahora que irá Lluy Higüeyati 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 La unión de la familia logra grandes cosas y eso queda demostrado con la unión de los hermanos Inche, la familia Navarro. El concurso, el sexto apu, Francisco Inche grana y esposa, Casilda Navarro del Gavillo e hijos. Acompaña la Orgueza Folclórica Internacional, amantes del folclor. Y a propósito, todos los hermanos Inche, hijos de los Francisco Tolitos, tienen igualita la cara. Igualitos. Yo también tiene igualito la cara de él. Nuestros amigos de Filmaciones A1, trabajando, inicia la maravillosa. La fiente de Hubbard, producciones. Muchas gracias a la fiente de Hubbard, producciones. Y a todas las productoras que en primera fila están presentes. Radio La Nueva Zona, Radio Estudio Superá. Radio y Televisión Torca Aguil. Y a todos nosotros también, desde muy temprano, nuestros amigos de Panamericana Televisión, Jorge. La gente que trabaja a nivel nacional de Encantos en Perú. Muchas gracias. Saluda. ¡Aplausos! 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 Gracias por el agüita de Xaripalco A nuestro amigo Franchico Cayupe Ricaldi Muchas gracias ¡Carruamayo! Muchas gracias ¡Qué lindo señoras y señores! Deseamos Jorge ¡Qué caruamayo! Para el mundo entero Señoras y señores Ese bonito concurso de bailas Este es Caruamayo ¿Qué les parece? Con amor y cariño La pieza patrimonio cultural De nuestra querida patria ¡Bien! En el escenario del concurso La Paz y Caballeros es el cuarto APU, Charly Arias Amaro y esposa, Reina Correa Llana y el acompañamiento musical de la orquesta Super Sensación del Perú. La Paz y Caballeros La Paz y Caballeros es el cuarto APU, Charly Arias Amaro y esposa, Reina Correa Llana y el acompañamiento musical de la orquesta Super Sensación del Perú. La Paz y Caballeros es el cuarto APU, Charly Arias Amaro, Reina Correa Llana y un abrazo del cielo para Gonzalo Arias. La Paz y Caballeros es el cuarto APU, Charly Arias Amaro, Reina Correa Llana y un abrazo del cielo. Estefany Machacuay Correa, Mariciela Correa Arias, Arikarden Arias Correa, Luciana Sergí Arias, Liliana Inche Campos, ¿Cómo baila Ada López Casimiro? Lercy, Pizarra Guamán, Carol Cóndor Garguas, Percy Alzafalo Correa, Yuseli Medina Mosquera, Cari Alzafalo Aiglas, Leslie Chávez Correa, Patricia López Arias, Lercy Chávez Correa, Eva Cóndor Rojas, Andrea Valdés Chávez, Yacimismo Aletek Machacuay Guamán, Qué bonito felicitar también a toda la familia unida, familia Arias Amaro, familia Correa Llana, y como parte del grupo de danzantes damas, está la pequeña Carguamadina Liliana, que ya no está tan pequeña, la nieta Gonzalo Arias, danzando cuantos recuerdos siempre también, porque ellos realizaron la fiesta con mucha fe y devociada a Santa Rosita de Lima. Y qué lindo bailan los varones, Altair Llanos, Huacachín, Jorge Correa Juele, Luis Miguel Alcántara Camavirca, Kevin Resina Cayupe, Rosberg Cordoba Inche, Sting Chávez Gamarra, Joel Panduro Jiménez, Arnold Guerra Panduro, y Ancaro Cayupe Zábalo. Emerson García Arias, Edmil Sometosía Carguas, son quienes integran el grupo de danzantes varones. ¡El concurso! Señoras y señores, ¡El cuarto APU! Charly Arias Amaro, y esmosa reina correa llana, acompaña la orquesta poliológica, la canción nacional, super sensación del Perú, Calgavo Escalidad. Y el estilo del APU, cosa así, a esos son los pacientes prohibidos. ¡Al contrapunto! ¡Vamos Liliana, ¡Vamos Liliana! ¡Vamos Liliana! ¡Vamos Liliana! ¡Como zapatean! ¡Como zapatean! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Vamos Reina! ¡Gánale! 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 En esta manera, señoras y señores, se desarrolla el gran concurso de bailas. ¡Gánale! 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 ¡Gán Iberca y Ube Chávez, aquí está Charly Benkley, Arias Amaro, Reina Correa Llana. Un reconocimiento y felicitaciones a nombre de nuestro alcalde, abogado Abdel Vega Huaranga, requedores que nos honran con su presencia en el estrado oficial. ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro Eduardo Ambutete Ayay ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 En estas piezas de la nueva diosa, luego tengo que estar en la rosa. Con todo el año que en la rosa, en esta tierra con seis de la tierra. En esta pieza de la nueva diosa, luego tengo que estar en la rosa. En esta tierra con seis de la misma rosa, que la gouvernement haawy la tierra. En esta pieza de la nueva diosa, luego tengo que estar en la rosa. Y tengo que estar en la rosa. En esta pieza de la nueva diosa, en esta pieza de la otra. En esta pieza de la nueva diosa, En el escenario del concurso, damas y caballeros, cerrando con broche de oro este gran concurso de bailar, el octavo ámbulo. ¡Gracias! Y precisamente apreciamos la belleza, la elegancia de Jessica Kelly Tóndor Cayupe, Eumelia Cayupe Espejo, Tania Calderón Póndor, Milagros Anji Valerio Inche, Henry Campos Lozano, Judith Chávez Banduro, Yolanda Arias Andara, Solange Cóndor Lozano, Yoselin Ticlabilica Campos, Estefany Castillo Chávez, Elizabeth Rodríguez Sanseo Césica Sancho Ticlabilica, Nele Inche Machaguay, Nelly, Canchania Tóndor, Reinalda Reyes García. Gracias por la chichita heladita al polo. Y también queremos saludar y felicitar a quienes forman parte del grupo de bailantes varones, Jorge Quintana Guaynate, Celso Figueroa Onofre, Alejandro Chuco Guata, Jan Inche Alejos, Jorge Luis Aguilar Córdoba, Hélar Panduro Arias, Zagboba Campos, Brian Poma Inche, Clarivir Pajuelo Panduro, Isabel Oliveira Cóndor, Edgar Chuca, Jorge Alex Panduro Carguas, Rubén Espinosa Inche. Zapateaíto, 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 Ese pasito es nuestro octavo apu de Itayari Y se saló el pie ¡Vamos, octavo apu! Y Choyita está preocupado cuando zapatea nuestro apu ¡Cochoyas! ¡Saltamos hoy! ¡Señoras y señores! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Algo, vaya! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡Cresando a la recta final de este gran concurso de Guayas! ¡No! 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 Y de esta manera agradeciendo la participación en el concurso del octavo ámbito Dr. Edgar Cóndor Camcha y esposa Josefina Victoria Lozano Cóndor. ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Zapateos! ¡Aquí está, quí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver, David! ¡Aquí está! 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 ¡Frente a₼ restaurantes la previa! ¡Este! ¡Está! ¡Les esperamos a todos ustedes para seguir disfrutando de esta hermosa pieza! ¡Gracias Papá Francisco! ¡Ahora sí! ¡Vamos a seguir bailando con la gran orquesta! ¡Amantes! ¡Amantes del Fol乏! Ahora pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Poco a poquito mi vida se acaba ¡Qué bonito! ¡Hora! ¡Vamos a bailar González! ¡Y aquí va la alegría! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Y arriba la alegría! ¡Y arriba la alegría! ¡Abajo las penas y las tristezas! Porque estamos de fiesta Carguamayo se viste de gala Porque estamos celebrando la fiesta En honor a Santa Rosita de Lima ¡Y cómo lo bailan! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando gozando! ¡Eso! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ay, ay, ay! Canciones del recuerdo Que nunca pasarán de moda Poco a poquito mi vida se acaba ¡Y eso! ¡Para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuerta los aplausos, señores! ¡Venga las palmas! ¡Y salud, salud, salud a la cervecita! ¡Vamos a brindar, vamos a brindar! ¡Aún las producciones! ¡Siempre en tu corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias al Sexto Apu! ¡Gracias al Sexto Apu también! ¡Por permitirnos llegar! ¡Seguimos 4 de septiembre! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! Hasta el 4 nos quedamos Y todavía tenemos 7 días de fiesta 8 días de fiesta Carhuamario Fiesta única a nivel del centro del Perú Acuérdense, visítenos Hasta el 4 les esperamos ¡A todos! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la gente maravillosa! ¡Lleno de cerveza! ¡Caramba! ¡Ahora el coche es para esto! ¡Amastecido! ¡Un buen Carhuamario! ¡Bien amastecido! ¡Ahora sí! ¡Vamos a mover el cuerpecito! ¡Eso! 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 ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A saludar para Anteófila Rivera Láguia! ¡Gracias! ¡A Katy, Cochachi Vilca! ¡A Janeth Karina Riveros! ¡A su final! ¡Saludos a las sotieras queridas! ¡San Antonio, Nororiental, Taya Cajagua, Caberica! ¡Ahora! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Por este ladito! ¡Venimos más de este lado! ¡A ver! ¡Por este lado! ¡Por este lado! ¡Nos acercamos! ¡Nos acercamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Venga, por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Eso! 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 ¡A ver! ¡Dónde está el conjunto de bailas! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡De un saludo, Perú! ¡Eso es que no fue mayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Risco, rico, rico! ¡Silvido, silvido, silvido! ¡Uh! ¡Báilalo, bailalo! ¡Eso! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! 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 ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Uh! ¡Y este es el rixuero, Tirano! ¡Arriba, Perú, mayo! ¡Y la patrilla de nuestro rixuero, vamos! ¡Así, así! Música Y nos bailamos Música 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 ¡Qué bonito! ¡Saulito, Aragona Jiménez! ¡Salud, salud! ¡Es rico! ¡Bien! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 ¡Arriba, Caruamayo! ¡Arriba, el sexto Bapu! ¡El Bapu, presidente! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué bonito! Bienvenidos a toda la gente maravillosa para Juseli Suárez, también la bonita Suárez para su hermana Verónica, Clarisa para su mami Luzmila y Efraín ¡Sí! en los Estados Unidos, Boston ¡Azú! 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 ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! 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 ¡Estas chicas bailan de todo, ah! ¡Estrasito, estrasito! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Hala, cala! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué está pasando con la locomotora! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora sí, ustedes! ¡Sú! ¡Vamos, vamos! ¡Tamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a gozar Vamos a bailar Amantes, amantes Amantes del volcón 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 Muchísimas gracias, muchas gracias, gracias a la familia, gracias por las 5 cajitas, 5 cajitas bien heladitas al tiempo, para Adriana Jorge Alderete, ahí está el saludo para la familia Alderete, Jonathan Rivera Velázquez también, saludos para la cabecita de Marte Caballito, ahí está, Susana Llana Chávez también, saludos, ahí está, la gente maravillosa de Caruamayo nos escribe, haciendo llegar los saluditos, sobre todo para nuestro, nuestro Vapu, nuestro sexto Vapu, ahí está papá Francisco, Inche Llana, mamá Tacila Navarro, gracias mis amigos, dicho esto, nosotros nos vamos a un corte comercial y retornamos, retornamos. ¡P cards! ¡P卡ology,ummy! ¡P PR ¡P 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuerte los aplausos! Y dónde están los chichas de las chicas? A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡El grito de las chicas! ¡El grito de las chicas! ¡Fuerte el grito de las chicas! ¡La barra de las chicas pues! ¡Dios y Dios los varones! ¡Eso! ¡Garamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Acalla, calla! ¡Acalla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla! ¡Calla, calla! ¡Acalla, calla! ¡Calla! ¡Calla, calla! ¡Sí, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de los aplausos! ¡Diga las palmas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hinchas de acá del hombre? ¿Dónde están los hinchas? ¿Y de acá es ese lado también los hinchas de las chicas? A ver, ¿ese grito de las chicas? ¡Ay, caramba! ¡Me estoy dando cuenta que acá en Carbuamayo mandan las mujeres! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Qué pasó, qué pasó! Poquito a poquito va creciendo En brita había sido pues De 50 creció a 100 soles En brita, mujercita había sido Gracias, gracias, gracias al padrino ¿Por qué? Cultivando Cultivando a nuestro pueblo de Carbuamayo Les habla un ex paya Siete años bailando en este pueblo de Carbuamayo Gracias Hoy día, hoy día nos quieren demostrar Y cambiar la costumbre La costumbre de Carbuamayo Es dar la oportunidad A los jóvenes de este pueblo ¡No! ¡Plata no me falta! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues! ¡Baila, baila, baila! ¡Y eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Mujer, baila, baila, baila! ¡Y eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está saliendo la hermana! ¡Ay, ay, ay! ¡Chachos, no se sientan menos que nadie! Como Carro Amaino, somos primeros y campeones. ¡Eso, siéntase! ¡Nada más! Los verdaderos campeones, pues... Todo este gran conjunto que viene respaldando al sexto Apo, lo han dado todo de corazón. Con mucha fe y devoción a Santa Rosa de Lima. No importa el puesto, lo que vale es la fe. ¡Ay, ay, ay! ¡Mita, mita! ¡Mita, mita! ¡Mita, mita! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar en Guaylas de Carro Amayo! ¡Claro, gracias! ¡Gracias a toda la gente maravillosa! ¡Ahora sí, bailan! ¡Ahora! ¡Y eso! ¡Y arriba Carro Amayo! ¡Ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues! ¡Bailando, bailando, bailando, gozando, gozando! ¡Y eso! ¡Ahora sí, bailando, bailando! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Este muchacho baila casi, casi como yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ahora, vamos! ¡Dale! ¡Uh! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y el guapéito, guapéito! ¡Avila, guapéito, guapéito! ¡Chau! ¡Y eso! ¡Ahora sí, bailando, bailando, bailando! ¡¿Dale, bailando, 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 bailando! ¡Eso, bailando, bailando! ¡Arriba Carro Amayo! Grazie a esos, aquí está, la asnia Laureano. ¡Y eso! ¡Chau! ¡Chau! Pero vamos a bailar Ahora, pues ahora, pues ahora Eso, zapatero, zapatero Arriba Cargomayo Arriba la gente maravillosa Gracias Cargomayo Gracias familia Inche Gracias familia Yana Eso sí Fuerte los aplausos Venga la palma fuerte Fuerte la palma Tres surra por nuestro sexto apu Jijí 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 Siempre con el compromiso de ser campeones Pues aquí está el muchacho Del gran elenco del sexto apu Ay, ay, ay Ay, está, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Falta colágeno creo papi Falta colágeno creo Eso, eso te pasa por comer mucha abuelita Mucha abuelita, caramba Mucho sugar Ahí está Salud, salud Refrescándose con el agüita De repente con la cervecita Y ahí están nuestras bailaceras Carguamaynas de puro corazón De pura cepa Ahí está Si ahorita están así ¿Qué será más adelante? Ay, ay, ay Gracias muchachos Vamos a bailar Vamos a bailar Y como lo bailan Eso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué ritmo bailas? Eso ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Vamos a bailar Con mucha alegría Con mucha alegría Nachi Margarita Salseo Sego Sego Ay, ay, ay A ver, nos vamos a saludar Para Sego Para Nachi Para Inerina Paranda Salida Martínez Sáenz ¡Chu! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué manera de bailar, caramba! Si así como bailan Trabajaran bueno sería Mentira, mentira La gente de Carbamaínas De chamba De garra ¡YN! Puroных Carbamayos ¡Nada de lima! 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 ¡Nada de huancayo! ¡Puro Carbamayo! ¡Sí! Sexto amo ¡Puro Carbamayo! Puro Carbamayo ¡iiii, ai, ai! Si este año no fue Al otro año será Claro pues ¡Aanco ese restiro! Gracias, gracias a todos los muchachos. Trasego, Alina, Carmen también, gracias. Ahí está. Maquita, Alania, Laureano. Para todos también. Y gracias a los maestros también musicales. La gran orquesta Amantes. Los Amantes. Amantes. Amantes del folclor. Gracias a ellos también viene desarrollándose de la mejor manera. Y esta bonita fiesta junto al sexto apu. Adelante, maestros. Amantes del folclor. Vamos con la margarita. Ay, ay, ay. Y bailalo, bailalo. Eso. Ay, 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 ay. Qué bonito. Y lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Deudas que pagarán ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Y arriba Caraguamayo Y nuestro sexto apu ¡Eso! ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡Eso! 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 ¡Báilalo, báilalo! ¡Buenquita, buenquita, buenquita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a ver por este lado! ¡A ver! ¡Que no te dejen más! ¿Por qué? A mi corazón le hice una proforma, aún tengo deudas, deudas que pagar, y aún tengo deudas, deudas que pagar, y aún tengo deudas, deudas que pagar. Y eso, ahora, hey, 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 lo bailamos todos, y eso, ahora pues, que tal bución, parranda y bailas, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba, y los brazos arriba, eso, eso, muy rico, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso. Sabor. 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 ¡Salud, salud! ¡Arriba, arriba, arriba las cervecitas! ¡Arriba los vasitos, arriba! ¡Arriba los vasitos, arriba! ¡Arriba los vasitos, arriba! ¡Ey! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso es loco para toda la gente maravillosa que ha venido sin pedir permiso! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, denle permiso! Solo está bailando con sus amigas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Y seguimos! ¡Baila, baila, baila! Freddy Fernández Arias. ¡Pero para la gente! ¡El empresa Ulloa, Sociedad Anónima! ¡Gracias, señor Freddy Fernández! ¡Y en el mes de mayo estamos en Quilcatatá! ¡Uh! ¡Ven! ¡Yo me marcharé! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Las chicas tímidas! ¡Uh! ¡Y grandes amigos! ¡Salud, salud! ¡Arriba las cervezas! ¿Dónde está la cerveza? ¿Hay cerveza? ¿No hay cerveza? ¡Vamos a combatir! ¡Eso! ¡Aven, doctor! ¡Am ты, señor! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Por favor! ¡Pero no quiero cantarte! 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 ¡Solo un beso tuyo! ¡Ya no estaría! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Fuertecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Váyanla bailando! ¡Bonito Carbomayo! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Bonito Carbomayo! ¡Usa lo para los yutos de oro! ¡Lo siempre le pasen de caras! ¡Esteve dan las noches! ¡Es Arturo assume! ¡Ahora! ¡No! ¡Acábala! ¡Akábala! ¡Acábala! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! Como baila, como gusta la gente de Caruamayo Gracias, fuertes los aplausos Gracias Caruamayo Gracias a nuestros amigos de Relenco de Bailas Que tal, que tal Purito Caruamayo Purito Caruamayo vamos a decirlo así Muy pronto en Huancayo Pronto en Huancayo, ahí tiene que ser A nivel nacional, a nivel nacional Tiene que ser, a nivel nacional Y de aquí mismo la gente ya A Huancayo y Lima Claro pues, como tiene que ser Como buen Caruamayno, conquistando corazones Sí, pues sí, la Huentepeda ya nos vamos Ya es completo Aunque sea sin orquesta No, con todo Puro la 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 Gracias, salud, salud